gracias de verdad a los nuevos suscriptores a este canal y los que estuvieron desde el principio como el amigo art aquí sostenemos que los mejores tiempos de méxico fueron los tiempos de don porfirio fue cuando méxico tuvo más desarrollo y prosperidad este discurso del manacuspano dictador bolivariano es del año 2013 pero le queda como anillo al dedo para este 2022 no es lo mismo ver los toros desde la barrera que andar en el ruedo con la capa extendida aquí reitero con honestidad y pleno conocimiento de causa que de aprobarse las llamadas reforma energética y hacendaria en vez de sacar a méxico de la crisis lo conduciría a uno de los peores desastres de su historia como ustedes saben siempre estoy recorriendo el país en los últimos nueve meses siempre recorrió el país todo el país recorrió y si fue a los lugares más pobres de méxico a los más apartados que de que les sirvió si todavía estamos retrasados donde está la prosperidad después de tres años y medio al contrario hay más pobreza he participado en 300 asambleas informativas visitando todas las regiones de méxico en mis recorridos recojo los sentimientos y las angustias de la gente por la grave situación económica social y de inseguridad que se padece no pues más ahora más angustia más angustia con los niños muriéndose por falta de medicamentos para el cáncer más ahora los caminos pavimentados se están convirtiendo en terracerías el campo está en el abandono se han caído las ventas en las tiendas las pequeñas y medianas empresas siguen quebrando millones de pequeñas y medianas empresas que no ayudó este hombre en 2020 cuando la pandemia en lugar de ayudarlas las dejó quebrar no hay dinero ya que existe cada vez alcanza menos por la carestía de la vida continúa el empobrecimiento 2022 el coneval muestra que la pobreza laboral se ha aumentado parece como si estuviera ahorita de opositor este manacuspano de los de abajo y de las clases medias con el añadido que reina la incertidumbre la inseguridad y la violencia que reina la seguridad y la violencia está hablando 2013 pero pareciera como si estuviera de opositor ahorita puesto desgraciadamente se confirma hasta con las cifras oficiales en el primer semestre de este año la economía sólo ha crecido en un 1% en promedio anual el sector agropecuario y pesquero la economía estaba creciendo al 1% en porcentaje anual según el coneval o los expertos en el sexenio de este manacuspano no va a crecer la economía cero de crecimiento permanece estancado la industria de la construcción se desplomó en 3.5 por ciento las ventas al mayoreo registraron una disminución anual de 6 por ciento y al menudero de 0.42 por ciento la mayoría de los mexicanos ha perdido en estos nueve meses 10 por ciento de su poder adquisitivo además de acuerdo a cifras del instituto mexicano del seguro social en el primer semestre de este año sólo se crearon 100 mil nuevos empleos lo cual indica que este año un millón de jóvenes que ingresan al mercado laboral no tendrán trabajo más el rezago de millones de mexicanos desempleados por si fuese poco en medio de esta profunda crisis ahora quieren privatizar al sector energético y aumentar los impuestos con lo cual méxico terminaría de hundirse si no fuese tan grave este asunto hasta nos esperaríamos al 2015 para decirles se volvieron a equivocar se los dijimos pero ya basta el afán de lucro de una minoría no debe prevalecer y menos a costa del sufrimiento de tanto que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y decía que él iba a ser y que así cuando llegara y que no se ocupaba tanto dinero para el desarrollo y que iba a acabar con la corrupción y que con la corrupción iba a alcanzar el dinero para mantener a todos los pobres y sacarlos de la pobreza pues ya vimos que está más hundido que nunca el país con las ideas y la ideología de este manacuspano comunista socialista y de la destrucción de nuestro país no tenemos ninguna duda acerca de lo que sostenemos la pretendida privatización del sector energético significa en esencia transferir riquezas del pueblo y de la nación a empresas petroleras extranjeras que no los engañe amigos lo mejor que le puede pasar a un país y especialmente a méxico es la privatización de todas las empresas incluyendo la cf y pemex por la razón que el gobierno es un inepto el gobierno no puede manejar una empresa las quiebra las quiebra las quiebra este hombre ha venido a tratar de revertir todo lo que se había hecho de privatización nosotros sostenemos que las privadas las expropiaciones son los que son las que le han dado el traste a méxico la diferencia de eeuu porque se fue eeuu para arriba y méxico se quedó abajo fue porque en la revolución de eeuu lo único que se arregló en la revolución de eeuu fue la esclavitud pero no se nacionalizó ni se expropió nada en eeuu todo siguió igual con el auge que traían de eeuu de la industrialización de 1776 1880 por ahí se vino para arriba y méxico no méxico le dio en la torre la revolución al auge que traía porfirio díaz alguien se ha podido se ha puesto a pensar alguien amigo usted se ha puesto a pensar que has puesto a pensar amigo que haya pasado si haya seguido el mismo modelo de porfirio díaz excepto claro la esclavitud pero eso se haya arreglado de 1910 porfirio díaz fue el que inauguró la universidad autónoma de méxico imagínese usted si hemos seguido otros 10 años hasta 2020 2030 con el mismo procedimiento de porfirio díaz lo mismo amigos yo les aseguro que estuviéramos a la par de eeuu si la industrialización del petróleo cuando las compañías de méxico o de eeuu o de canadá o de europa de bélgica donde sea hayan seguido extrayendo petróleo amigos haciendo el negocio haya sido todo lo que es la franja del atlántico veracruz tabasco entonces lugares un auge económico tremendo amigos tremendo porque hubiera muchas compañías hubieran dado trabajo los mexicanos lo que importa aquí es el empleo el empleo con este hombre el empleo los trabajos han bajado su valor de en lugar de prosperar en lugar de que paga el más ha bajado el empleo la paga del empleo pero que haya pasado si la revolución no haya destruido todo lo que trae porfirio díaz se imaginan ustedes lo que hayamos hecho como fuera méxico un país diferente pero vino el comunismo socialismo y con la constitución de 1917 le vinieron a dar en la torre a méxico amigos eso que de los minerales y que todo lo que está debajo del subsuelo es del pueblo es de la nación son muchas mentiras todo eso vino a agarrarlo el gobierno los mexicanos le hemos dado el poder al gobierno para que si el gobierno se apodere de todos los minerales que están debajo de la tierra se apoderan del petróleo después de la electricidad que va a pasar ahora pues se quiere apoderar el gobierno del litio y así va a seguir y eso no funciona socialismo social socialismo y comunismo comunismo significa pobreza cuando el gobierno se apodera y el gobierno quiere producir los bienes y repartir los bienes le dan la madre a todo viene la pobreza viene la escasez y al rato va a venir la represión los contratos de utilidad compartida en exploración y perforación de pozos petroleros reducirán los ingresos de la hacienda pública la entrega a particulares de la refinación la petroquímica el gas y la energía eléctrica nos dejará sin la posibilidad de utilizar al sector energético nacional para promover el desarrollo la creación de cuál promover el desarrollo para que se lo robe el gobierno y se lo lleven a suiza y a paraísos fiscales cuál promover el desarrollo el gobierno no promueve ningún desarrollo el desarrollo lo promueven las compañías y la iniciativa privada el gobierno lo único que debe de hacer es poner los medios y ajustar la ley para que las compañías privadas progresen pero el bienestar y la paz es cierto que tenemos un pueblo con mucha cultura y vocación de trabajo y hay otras ramas de la economía muy importante un pueblo que puedes manipular y puedes manipular porque tiene labia este güey puede manipular pero los mexicanos inteligentes nos hace los mandados amigos despierten despierten este hombre es un comunista un socialista que ha venido a darle en la torre al pueblo de méxico antes sonada o muy poco se podría hacer para rescatar al país si no se cuenta con el sector energético si nos quitan el petróleo sería como desangrar a méxico pues ya se apoderó del petróleo y qué está haciendo con pemes está perdiendo 900 mil millones de pesos al año de dónde está saliendo ese dinero pues del erario y qué pudiéramos hacer con esos 900 mil millones de pesos infraestructura amigos infraestructura diques para que no se derramen los ríos para que no se inunde tula para que no se inunde tabasco carreteras vías de ferrocarril para transportar los los bienes pero no este hombre los está metiendo a pemes y ahí los está tirando además de este atentado quieren compensar el desfalco que dejaría la privatización del sector energético con los aumentos de impuestos por el momento no voy a utilizar mis argumentos para refutar lo equivocado de esta absurda política solo quiero citar textualmente lo que un grupo de empresarios ya me alcancé de oír a este idiota amigos que no va a refutar el fracaso de esta ideología no si la ideología de él ya estamos en el primer mundo después de tres años y medio no se ve nada si esto funcionará estuviéramos apoyando porque lo que queremos es que méxico progrese pero está al revés va para abajo más pobres no crecimiento más violencia no hay medicinas niños se mueren por falta de medicamentos las escuelas están abandonadas quitó las instancias infantiles donde las mujeres iban y dejaban sus niños para que ellas pudieran trabajar todos los logros que se lograron en el desde del año 2000 para acá este los echó para atrás los videicomisos se los robó y dónde está el dinero pues en paraísos fiscales a nombre de otros y amigos este güey ser más corrupto tiene dinero en paraísos fiscales a nombre de otros que le debe a jerez manero pues sabe que le debe a batler pues sabe sus hijos haciéndose ricos para eso quería llegar al poder este güey para tener a sus hijos millonarios un avión de la fuerza aérea mexicana seguido va a houston para qué pues lo está utilizando el hijo de este hombre las chocolateras las chocolateras amigos del andy garcía son solamente un parapeto están metidos en la importación de gasolinas al final del día amigos con comunismo socialismo los únicos ricos va a ser este cacas sus hijos su familia sus allegados y el pueblo méxico nos vamos a quedar en la desgracia y el pueblo méxico nos vamos a quedar en la desgracia y el pueblo méxico nos vamos a quedar en la desgracia y el pueblo méxico nos vamos a quedar en la desgracia y el pueblo méxico nos vamos a quedar en la desgracia